importante porque queremos compartirles algunos comentarios médicamente hablando, después de la extraordinaria sesión que tuvimos desde Japón con el doctor Vigite Deas la semana pasada, y bueno, hoy estamos de manteles largos porque, bueno, somos muchísimos distribuidores y por también clientes que estamos aquí conectados, y sobre todo la sesión de hoy que Sanky Global ha programado para en el cual nosotros participemos yo como entrevistador o coordinador de esta sesión. Me siento honrado porque tengo tres colegas, tres amigos, tres médicos que han sumado mucho a este proyecto de Sanky desde hace más de tres o cinco años, en el cual hoy les queremos compartir a la comunidad de Sanky Global, pues, nuestros comentarios personales, profesionales de todo este proyecto, sobre todo ahora con el tema de pandemia COVID que estamos actualmente viviendo, y sobre todo con el recurso moderno, innovador, que es el producto de Bellash, en particular que es el producto estrella de Sanky, en el cual, bueno, pues, hemos visto muchos resultados, testimonios, y sobre todo para nosotros como médicos, pues, conocer un enfoque, un enfoque innovador. Así que bienvenidos a esta sesión médica, hoy es la primer sesión médica de dos, porque este tema lo amerita, el próximo viernes, a esta misma hora siete, perdón, próximo miércoles, a las siete de la noche tendremos otros tres amigos médicos, colegas, por supuesto, todos con alta especialización, y por supuesto, con gran conocimiento. Así que, buenas noches a todos, David Alcántar Sánchez es mi nombre, soy médico especialista en ginecología y obstetricia, en nutrición clínica y geriátrica, también tengo esa especialidad, y también una formación en medicina anti-envejecimiento. Les recuerdo, hoy tenemos tres invitados en nuestro panel, en nuestra charla de médicos, y quiero presentar a cada uno para que brevemente den un saludo, y después empezamos esta sesión. Bueno, primero, doctor Jesús Labrada, ahí está con nosotros. Hola, ¿Qué tal, mi querido David? ¿Cómo estás? Saludos a toda la familia Sanky, muchas gracias por esta invitación, muy contentos de estar aquí compartiendo información de valor. Muchas gracias, David. Así es, el doctor Jesús Labrada, un buen amigo y médico muy profesional que se dedica al tema de pie diabético, salvamento de pies en extrema complicación, él está en la ciudad de Culeacán, Sinaloa, un abrazo hasta allá, Jesús, un abrazo. Pasamos siguiente con la doctora Luz Molina, una doctora muy inquieta, me encanta su carisma, y bueno, siempre ha aportado mucho a todo lo que es la organización de Sanky en sus extraordinarias ponencias. Doctora Luz Molina, un abrazo, saludos, ¿Desde dónde nos saluda? Desde Puebla, doctor, y pues muchas gracias, qué halago y qué privilegio estar con ustedes, mis maestros aquí en Admiro, desde que entré a este proyecto, y pues bueno, soy especialista en nutrición clínica, además de que me he dedicado al estudio de las enfermedades crónico-degenerativas, y lo último que hice fue inmunidad y nutrición, y pues bueno, ha sido mi área de expertise, el entender todo el tema de metabolómica, de regulación de la inmunidad, pues ha sido maravilloso durante este año y medio, o más de año y medio que llevamos ya con el tema pandemia. Gracias por la invitación y un honor compartir con ustedes esta charla. Gracias, doctora Luz, un placer saludarla nuevamente, y bueno, en nuestro último invitado, el día de hoy, está desde el país de Colombia, mi querido William Rosero, médico, muy importante en la organización de Colombia, y bueno, es un placer saludarte, no sé si estás en Infiales, doctor William Rosero, o estás en Cali, cuéntanos, ¿Cómo estás? Gracias, doctor David, muy buenas noches, un gusto para todos. Desde Cali, estamos disfrutando del cálido ambiente de la sucursal del cielo, que le llamamos acá. Bueno, para quienes no me conocen, William Rosero, con 33 años ya de experiencia en el campo de la medicina integrativa, siempre inquietos por encontrar mejores maneras de apoyar a los pacientes a recuperarse de sus enfermedades, a mejorarse, a prevenir y mejor, a optimizar la salud. Siempre buscando maneras desde desde la nutricional, desde desde lo alternativo, más bien preferimos llamarlo desde lo integrativo, y siempre con la consigna de que somos una unidad biopsicosocial, en el que es necesario rescatar aspectos emocionales, energéticos, y aún espirituales para ayudar a atender a los pacientes de una manera integral, y con mucho gusto para aportar en este panel. Gracias, doctor William Rosero, igual doctor Jesús Labrada y Luz Molina. Quiero compartir pantalla para hacer una breve introducción de lo que vamos a estar hablando el día de hoy con este extraordinario panel que tenemos con nuestros amigos, y bueno, reiteramos, hoy está enfocada la sesión a hablar un poco de análisis y compartir experiencia con respecto al tema COVID, pero quiero hacer una pequeña introducción porque hay muchas personas que quizás son invitadas el día de hoy, y no conocen el por qué. Cuatro médicos van a compartir un tema en especial. Les comparto, Sanky Global como corporativo lanzó el producto llamado Belash desde el 2010, y después de 11 años, pues hemos tenido un gran crecimiento de este producto innovador, en el cual está basado en biotecnología, nanotecnología, y los médicos que estamos aquí, tenemos más de dos o cinco, inclusive hasta diez años recomendando este producto en nuestros pacientes, o en nuestra consulta privada, y bueno, todo encabezado por un doctor japonés que participa en la sociedad de antienvejecimiento y longevidad, que es el doctor Billite Deas, en el cual tuvimos una sesión la semana pasada, y en verdad hemos tenido un enfoque nuevo. Los que no saben, la sociedad más longeva y más saludable del planeta Tierra se encuentra en Japón. La expectativa de vida es de ochenta y nueve años, y en Latinoamérica a de los sumos son setenta y cuatro, setenta y cinco años, y esto ha hecho que varios grupos de investigación, donde el doctor Deas es de los pioneros, en investigar científicamente por qué estos japoneses viven tanto, y eso ha generado laboratorios, investigaciones y patentes, en el cual Sanky Mayor ha sido un laboratorio que ya tiene mucho prestigio, y sobre todo se arma en otros laboratorios, o se monta otros laboratorios para estudiar la longevidad, y sobre todo brindar información, tecnología, sobre todo patentes y productos para que puedan apoyar algo innovador, que es el tema de microbiota, también de inflamación crónica, que hoy vamos a hablar mucho de ese tema, por el tema de coronavirus y sus complicaciones, están íntimamente ligadas por una inflamación crónica, que se origina por un desbalance en la microbiota, y también una disfunción del sistema mitocondrial. Estas tres palabras, creo, y ahorita voy a platicar con los médicos, han sido claves para reestructurar nuestra, ejercer médico, nuestra visión de arsenal de tratamiento, porque nosotros somos médicos, y no solamente recomendamos el producto Belash, sino somos médicos que ampliamos nuestras herramientas y nuestra visión para poder brindar mayores oportunidades a nuestros pacientes, e incluso ahorita en el tema de pandemia. ¿Qué tenemos a través de este laboratorio Sanky Mayor, en los diferentes mercados, que es Colombia, Estados Unidos, Canadá, las Islas del Caribe, y ahorita en los próximos días Perú, pues tenemos diferentes productos que son cuatro en total, y de acuerdo al mercado que se está abriendo, se están dando a conocer principalmente el producto de Belash. Siempre lo hemos comentado, una cosa es lo que podamos informar, pero lo más importante es que todos los ingredientes activos que nos han brindado Sanky Global como corporativo y Sanky Mayor como grupo científico, nos han dando estudios científicos, avalando el cómo funciona cada uno de nuestros productos. Y aquí tengo la imagen del doctor Ideas, pues comentando que el producto Belash, que es del que hoy vamos a hablar especialmente, pues se comercializa en los hospitales de Japón, ya hay más de 80 clínicas que este producto que está entrando al Perú, que ya tenemos más de 10 años en México, más de 6 años en Colombia, más de 6, 8 meses en Canadá, pues ya está llegando al país de Perú por alta necesidad de este producto. Más de 40 años de investigación, por supuesto con patentes y sobre todo, pues con una ampliación de mercado en los próximos años y es lo que ahorita queremos comentar el cómo a través de nosotros como médicos nos ha gustado todo este proyecto de salud basado en el producto Belash. Muestro aquí una cajita en el cual esta caja tiene sobres y este sobre se diluye en agua y lo toman nuestros pacientes. Así que bueno, esta es una pequeña introducción de esto y bueno, yo como coordinador de esta sesión me gustaría al doctor Jesús Labrada que nos comentara de una forma breve y así cada uno de ustedes, doctora Luz, doctor William Rosero, pues de forma breve, cómo ha cambiado la visión médica desde que conociste un enfoque innovador desde Japón, estrategias innovadoras y lo que ha cambiado tu ejercicio en tu práctica médica, doctor Jesús, doctora Luz y doctor William Rosero. Empecemos con el doctor Jesús Labrada. Bueno, Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Reitero, reitero, como dijo Nelson Mandela, si queremos cambiar el mundo, empecemos por la educación, creo que es un factor muy importante, saludos a los panelistas, a la doctora Luz, le mando un cordial saludo, un abrazo, y al doctor William Rosero, pues con muchas ganas de convivir ya en persona. Me hice esta pregunta, doctor David, esta pregunta que está y que tiene referencias bibliográficas, ¿no? Que somos muy apegados a la ciencia. El 80% del costo y el esfuerzo de la atención médica, el 80%, repito, el 80% del costo y el esfuerzo de la atención médica, está relacionada en las enfermedades, para las enfermedades crónico-degenerativas, el 80%. Y el 80% de estas enfermedades crónico-degenerativas, tienen que ver con el estilo de vida. ¿No sería lo más lógico que nosotros los médicos aprendiéramos más de estilo de vida? Estilo de vida, sabemos que, pues, ya no es, ya no es algo esotérico ni místico, es algo científico, es algo que realmente el ejercicio lo utilizamos como un estilo de vida, como un medicamento, el sueño, la nutrición, las relaciones interpersonales, que tienen un impacto brutal, y sobre todo, pues, las adicciones. Todos esos pilares de la medicina estilo de vida, con estas herramientas, que realmente se salen de los cánones, pero que definitivamente nunca debimos de haber perdido este enfoque, pues, está muy interesante, porque el enfoque tecnológico, el enfoque terapéutico, y el estado de wellness, o sea, las personas quieren estar mejor, las personas deseamos, por naturaleza, el ser humano quiere estar mejor, quiere estar creciendo, quiere estar compartiendo. Entonces, esa es la pregunta que me hice David, y pues el enfoque cambió completamente, porque yo soy, yo era experto en enfermedades, ignorante en salud, completamente. Son abordajes distintos, son atenciones diferentes, no estoy peleado con la farmacéutica, la verdad, no estoy fanático con nada, ahora me volví un poquito más objetivo, más científico, por decirlo así, pero sin perder la parte humanista. La parte humanista tiene que ver con tocar corazón, el corazón de la persona, con enseñarle nuevas herramientas, y no convertimos opiniones en certezas. Una cosa son ideas, o dudas, otra cosa son opiniones, y otra cosa muy distinto es la certeza. Yo tengo la certeza que hoy es lunes, eso es una certeza. Entonces, hoy por hoy, sabemos lo que funciona, y lo que no funciona. Pues para eso estamos nosotros aquí. Muchas gracias, y vamos para adelante. Perfecto, y esta visión que nos acabas de compartir, Jesús, por supuesto, dado más herramientas profesionales, eso no lo tenías antes de conocer un enfoque innovador a través de los investigadores, a través de las herramientas nuevas de tu trabajo. Principalmente, ese es el enfoque que quiero compartir. La medicina de estilo de vida empieza con la congruencia, y quizá eso sea lo más complicado, porque no se trata de un ciego que guíe a otro ciego, es decir, para llevar una medicina de estilo de vida, tú tienes que llevar la medicina de estilo de vida. Tú tienes que arrastrar con tu propio ejemplo, entonces, ahí se convierte en un parteaguas en mi vida, porque definitivamente, pues, con el estilo de vida que yo llevaba, con la educación, con la formación, con la programación que yo tenía, pues, iba derechito a padecer diabetes, a padecer, a ser parte de la estadística. Ahorita, estos segundos que yo tengo hablando, pues, cuántas personas, cada 40 segundos, una persona se infartó a nivel mundial. Cada 20 segundos, una persona perdió su extremidad, y eso es secundario al estilo de vida. Así que, aprendiste a ver la salud, a educar la salud, y eso ha sumado, por supuesto, para ti bastante, y sobre todo en prestigio. Gracias, Jesús, por primero dar esta pequeña introducción. Doctora Luz Molina, un abrazo. Platícanos un poquito desde su postura profesional, para que la gente que no nos conoce a nosotros, y que vamos a hablar ahorita del tema del producto y del tema coronavirus, ¿qué le ha sumado a usted conocer este proyecto médico empresarial? Pues realmente ha cambiado toda mi vida, ha sido una oportunidad increíblemente poderosa, porque mi hijo tenía 10 años cuando le detectan resistencia a la insulina, y traía toda una genética de abuelos por el lado paterno con insuficiencia renal. Cuando yo era pequeña siempre me ha gustado doler mucho, y yo leí que en Japón se consideraba como el mejor médico aquel que tenía el consultorio vacío, porque cuidaba su área de influencia, su población. Y cuando pasa esto, yo dije, esto no puede ser, o sea, a mi hijo, eso no, o sea, ¿cómo crees, no? Y empecé a buscar programas aquí en México que incluyeran toda la parte de innovación, y como todo sucede, todo se alinea cuando estás buscando algo, llegó a mí un curso de medicina biológica en Baden-Baden, Alemania, y yo no lo recordaba, pero hace poco encontré lecturas, encontré trípticos de medicina mitocondrial, ya ahí fue donde tuve el primer contacto, en el 2016. Yo estaba haciendo un máster en nutrición clínica cuando llegan conmigo a invitarme al proyecto, y no regresaron, regresaron como a los tres años, justo a los tres años yo ya había terminado el máster, hablaba de metabolómica, de proteómica, de epigenética, de nutrigenómica, de todo eso que el día de hoy nosotros manejamos aquí. Y la vida de mi hijo cambió, hoy es un chico delgado, que tiene un potencial tremendo, que siempre está refutando mis ideas, y eso es maravilloso, porque es el primero en ponerme pilas, y todo cambió a partir de ese proyecto. Es más, cuando a mí me invitan y me quieren, yo digo, chorear, porque pues siempre llegan con el enrolamiento, y de que oye, doctora, que no sé qué, dije, a ver, alto, ya sé de qué trata, ¿no? Dónde me inscribo, dónde firmo, listo, ya, ¿no? Entonces, fue parte de mi contexto el ver cómo la mayoría de la gente que vivía en esa población donde yo vivía antes tenía sobrepeso, obesidad, y era el común denominador, y la familia del papá de mis hijos, pues ya tenía a la persona que, al de la hemodiálisis, al internista, y estamos hablando de medicina paliativa, ¿no? Que es un tema aquí en México, que no se conoce tanto la medicina preventiva, y que finalmente nosotros estamos entrando desde una historia natural de la enfermedad, que nos permite precisamente lo que acaba de mencionar el doctor Labrada, ese estilo de vida en donde tengas a un huésped, si hablamos de una tríada ecológica, que para que se presente una enfermedad tienes que tener huésped, medio ambiente, y agente, entonces, si tienes al huésped al cien por ciento, pues no va a suceder nada, así el COVID, sea la variante delta, sea la variante de la que quieras, pues no te va a suceder nada, y te va a permitir algo que es muy importante, que es el capital, que es la salud, y ese capital que es la salud, es como si te dieran, ten tanto dinero, porque es lo que puedes gastar, y esa parte de la que hablábamos en la sesión con el doctor Belli de Deas, de que padecer influenza te quita tiempo de vida, pues imagínate COVID, de hecho hay un punto muy importante que en mi equipo se ha dado, porque tengo gente que trabaja para aseguradoras, y ya no están asegurando con gastos mayores a la gente que ha presentado COVID, entonces ¿qué nos permite a nosotros? Nos permite hacer toda la regeneración a través de nutrigenómica, reescribir la parte genética, y dejar al paciente incluso en mejores condiciones de lo que estaba antes, ¿no? Entonces, doctora Luz, usted ya estaba preparada para recibir una información como de estos productos, con este enfoque, dijo, es por aquí, está alineado a la innovación, está alineado a lo que yo necesito, ¿de acuerdo? Sí, a la transformación que yo requería, porque era mi familia, o sea, era mi primer círculo, ¿de acuerdo? Perfecto, pues un placer, gracias doctora, y ahorita vamos a volver también con usted, doctor William Rosero, la pregunta, como le estoy diciendo, es, ¿qué tanto ha sumado el conocer Sanquimayor como laboratorio y sus productos, a su vida y a su entorno, y sé principalmente que tuvo una influencia directa el conocer este proyecto por su mamá? Platícanos un poquito, esa introducción un poquito del por qué usted está aquí. Gracias, doctor David, pues realmente, primero que todo, un gusto compartir este panel con el doctor Jesús Labrada, la doctora Luz Molina, ya es hora de que en algún rato nos volvamos a reencontrar, seguro que sí. Pues siempre hay circunstancias anecdóticas que se presentan en la historia de las personas, en los cuales nos ayudan a conectar ideas, a conectar puntos, y generalmente provienen de desafíos que se presentan. Tuvimos un desafío muy grande con mi querida madre hace ocho años más o menos, y ella estaba en una condición bastante crítica, y bueno, procurando darle lo mejor, tanto desde lo convencional de los de lo que los médicos tratantes le prescribían a mi madre, más lo que desde lo complementario, desde lo integrativo, desde lo nutricional, desde lo energético, le apoyábamos nosotros con los tratamientos que le hacíamos. Y la verdad, en honor a la verdad, la condición de mi madre iba, como decimos vulgarmente, en depresión, de mal en peor. Cada vez muy vermada, energéticamente se le hacía diálisis porque le hizo una insuficiencia renal, hemodiálisis, y eso implicaba dos, tres veces en semana llevarle a una unidad de diálisis y toda la conflictología que ello representa. Ya venía escuchando de que el futuro de la medicina radicaba en trabajar a nivel mitocondrial. Para quienes no saben, la mitocondria es la estructura de la célula que genera la energía, es como la bujía en un vehículo, en un motor, que es la chispa que hace que actúen. Y lo que no sabíamos era que las células tienen migles de mitocondrias. Y en las enfermedades crónico-degenerativas hay intoxicación, hay oxidación de esas mitocondrias, por lo tanto, la capacidad energética está mermada. A pesar de que se le daba antioxidantes a mi madre, algo que yo no sabía era que dentro de la mitocondria se producen los antioxidantes maestros. Y de una manera muy casual, conocí Velázquez, conocí Zanqui, y por internet y tuve un contacto directo también con el doctor David Alcántar, quien me mandó información. Pues desde la teoría se veía muy, muy promisorio la posibilidad. No se conseguía aquí en Colombia y fue entonces cuando decidimos traer desde México una cajita de este producto y que fue que al segundo día de estarle dando un sobrecito, medio sobrecito, medio sobrecito a ella, en medio vaso de agua, y fue evidente, fue rotunda, fue contundente la demostración de cómo ella fue mejorando paulatina y progresivamente, tanto que al mes ya había dejado la silla de ruedas, ya comenzó a valerse por sí mismo. Y ese proceso duró hasta hace dos meses, lastimosamente, en que por una condición de un accidente inesperado, lamentablemente mi madre falleció. Entonces, puedo decir gracias Zanqui, porque me nutrió desde lo intelectual, me documentó desde lo académico toda la innovación que hay, no solamente a nivel de los últimos avances en ciencia y en tecnología con respecto a la mitocondria, sino también a la microbiota intestinal, que es un tema fascinante. Entonces, me complace haber tenido el privilegio, la suerte de conocer esta información y cómo me ha llevado a mí, a mí, que a ser profesional a un siguiente nivel y por lo tanto también apoyar a mucha, a mucha gente, a recuperarse de muchas enfermedades, a mantenerse saludable o mejor, a prevenir. Estamos en tiempos en los cuales el doctor Jesús Labrada lo mencionó. Necesitamos de verdad trabajar a nivel educativo y eso implica trabajar a nivel de conciencia. Es cierto, la gran mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas o sus complicaciones son prevenibles. Se pueden prevenir si trabajamos desde, desde otro ángulo que no sea solamente lo asistencial. Eso puedo decir en este, en este preámbulo. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillermo Rosero, por compartir algo tan personal en el tema de la salud de su mamá, que tuvo a bien tener más extensión de una calidad de vida. Eso es lo que nosotros brindamos a través, como bien lo han dicho todos, de conocimientos nuevos y no solamente conocimientos para el, para el médico, sino eso es lo que hemos aprendido mucho de la cultura japonesa y los recursos que tenemos también en el producto Belash, en educar de forma diferencial y responsable a nuestros pacientes. Y uno de los productos que hemos utilizado como recurso muy importante es Belash, que a través de los distribuidores de Sankey Global lo tenemos y a través de nosotros médicos generamos un eco de certeza y de confianza por la expertise. Y también te quiero comentar esto, tú que quizá eres potencial cliente o ya eres cliente de estos productos a través de un distribuidor de Sankey, pues ojalá que tú como paciente tengas un médico que esté siempre hambriento de conocer información integral. Hoy estás conociendo a tres médicos, muy, los tres tienen profesión, profesión médica, los tres tienen especialidades, los tres tienen maestrías y lo más importante no es solamente, y es lo que quiero comentar ahorita en esto, no solamente recomendamos el producto de Sankey de Belash, sino somos médicos que utilizamos un arsenal de herramientas para mejorar la calidad de vida, donde el producto Belash no es una panacea, no es milagroso, simplemente es un recurso muy importante que aporta apoyo a sistemas que no teníamos farmacéuticas, no teníamos productos farmacéuticos que influyeran directamente a tres sistemas que muchas veces el médico los conoce en los congresos, pero no hay recursos en producto o en medicamentos, el cómo apoyar de forma integral, que es un producto para ayudar a la función mitocondrial, que el doctor William Roser ahorita nos comentó de forma importante, un producto para modular la inflamación crónica, que tiene que ver mucho con el origen de enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, resistencia a la insulina, como bien lo dijo la doctora Luz Molina, y también que estas influencias de microbiota mitocondria influyen en una mala microcirculación, o en una buena microcirculación, y es ahí donde el doctor Jesús Labrada, como especialista en tratar complicaciones de pies diabéticos, ha sido un producto muy innovador en recurso, de forma efectiva para mejorar el área de influencia que él tiene en sus pacientes. Ahora, quiero hacer el comentario porque hoy estamos hablando un poco, una vez que nos conocieron o nos conocieron a las personas que están aquí conectadas, pues el tema que nos tiene hoy es el tema pandemia, tema coronavirus. Con el doctor Edeas, el doctor Villi de Edeas desde Japón, hemos tenido tres o cuatro sesiones, tanto en inglés, traducidas a español, tanto en inglés para el mercado americano y de Canadá, de la visión y la información innovadora que se maneja en altos estándares científicos a nivel mundial en el tema coronavirus. Y el doctor nos dijo, desde la primera sesión, que fue hace más de un año, es que el 70, 80 por ciento de la población se va a infectar de coronavirus, sí o sí. Para mí, cuando lo escuché la primera vez, dije, o sea, pues es una pandemia, pero no a un nivel que yo imaginaba, que es que siete cada diez habitantes de este planeta Tierra les va a llegar el tema de coronavirus, entonces ya el tema no era si me voy a infectar o no. El tema es que me infecte y que mi cuerpo tenga la habilidad para que no se complique o incluso no fallezca tanto, o no se complique demasiado. Y el doctor Edeas nos comentó una palabra que habitualmente no se conocía mucho en nuestro lenguaje, que es resiliencia. ¿Qué significa? Que la resiliencia es la capacidad de adaptarse a cambios. Y es ahí donde el doctor Edeas nos fundamentó mucho el por qué los productos de Sankey, que son de un proceso de fermentación derivado de polifenoles, de plantas de olivo, romero, cacao, té verde, porque él elige plantas que tienen una longevidad importante, inclusive hasta dos mil doscientos años hay unas plantas de olivo del cual el doctor tiene investigaciones y se basan nuestros productos. Y esto a mí me sorprendió porque nos ratificó mucho la información de que si nosotros consumimos un producto que esté adaptado, que tenga alta resiliencia de una planta que ha vivido más de dos mil doscientos años, esta planta y sus bacterias, en el tema microbiota, nos transmiten a través de los exosomas, que es un tema médico, nuestra capacidad para potencialmente adaptarnos más fácil a la vida moderna e incluso pandemias, incluso radiación, incluso contaminación. Y el otro punto es que nos dijo la principal causa de muerte de las personas que tienen coronavirus es una inflamación aguda, excesiva, que se manifiesta en los pulmones principalmente, pero hay una respuesta inflamatoria sistémica que ese es el problema principal. Y bueno, después tuvimos otra sesión en la cual el doctor Edeas nos comentaba la importancia del por qué en Japón no tenían tantos infecciones y sobre todo este dato es importante para la comunidad en Latinoamérica, nos comentó que en los países que más muertes va a haber de coronavirus es en los países que más antibióticos se han consumido en las últimas décadas. Porque antibióticos en exceso de uso, no digo que sean malos, sino el exceso de uso de los antibióticos genera que tu flora bacteriana, tu microbiota, se borre, se restablezca de forma anormal y si le agregamos malos estilos de vida, mala alimentación, sedentarismo y enfermedades concomitantes como sobrepeso, obesidad o problemas cardíacos, te vuelve más vulnerable a tener cualquier enfermedad, inclusive complicaciones de coronavirus o inclusive la muerte. Y entonces a través de conocer esto, pues estamos entendiendo una frase o algo muy importante que es que mi salud es un capital. ¿Qué quiere decir? Que si yo nazco, voy a poner un ejemplo, con 100 puntos de salud, si yo me voy enfermando en etapas tempranas o intermedio, estoy desgastando mi salud, es un capital que no lo puedo recuperar tan fácil. Y es ahí donde estos productos, pues son una herramienta para poder tener mayor habilidad para mantener el capital que te queda, mucho o poco, para que tengas una mejor calidad de vida. Y ya lo expresamos ahorita, el doctor Jesús Labrada tiene miles de pacientes con mejor calidad de vida y conservación de sus extremidades inferiores, la doctora Luz Molina, en particular con su hijo y con cientos de pacientes y por supuesto también el doctor William Rosero. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús Labrada, tu experiencia porque, lo digo tal cual, tú tuviste coronavirus. Entonces, coméntanos tu experiencia y también de lo que has visto o tratado de pacientes en el tema de coronavirus, que insisto, pues no es que velarse a una pócima mágica, no es un producto milagroso, simplemente es una herramienta más. Yo siempre lo digo es, si han escuchado mucho del líquido, el, o el CBD, o el, ¿cómo es el otro? El dióxido de cloro, o si que la echinacea es buena, o si cuando uno está enfermo, va a todas. Pero también hay que tener un respaldo científico para ir más seguro. Y ahí es donde entra sangre. Ok, tengo una creencia, querido David, tengo una creencia, quizás es un valor muy personal, que cuando yo conozco algo que sé que funciona, tengo el deber moral de comunicarlo. Y más, si se trata de salud, ¿no? Ese es un valor muy personal. Y me quiero remontar, me gusta muchas veces filosofar, porque la ciencia no tendría que ser difícil, tendría que ser sencilla, porque somos, al mismo tiempo, somos médicos, pero también somos comunicadores, también somos, trabajamos mucho con la educación. Entonces, quiero remontarme a un diálogo que tuvo Claude Bernal con Luis Pasteur. Y Luis Pasteur decía que, que el bicho era importantísimo, hablando ahorita del coronavirus, que, que el bicho mataba a la gente. Y le dijo, digo, no le dijo así, pero me gusta ponerle cremita a mis tacos, le dijo Claude Bernal, le dijo, no mi hijo, no, estás mal. ¿Pero por qué? Si yo soy el padre, o sea, yo soy el padre de los bichos. No, mi rey, lo, lo más importante es el terreno. El terreno lo es todo, no es el bicho como tal. Entonces eso, nos ponemos nosotros a dar, a, a darnos cuenta que surgen paradigmas, nuevos paradigmas. Y entonces aquí, en el tema precisamente de COVID, pues evidentemente hay una inflamación. ¿Cómo te explicas que un paciente joven puede morir de COVID? ¿Cómo te explicas? Significa que hay, escuchen esto, un dato muy interesante, porque si hablamos de la primera causa de muerte a nivel mundial, enfermedades cardiovasculares, tiene que ver con la inflamación. Si hablamos del cáncer, segundo, causa, segundo lugar de muertes en el mundo, tiene que ver con inflamación sistémica persistente. Si hablamos de, de diabetes, si hablamos de artritis, de artrosis, si hablamos de cualquier enfermedad crónico degenerativa, tiene que ver con un síndrome de inflamación crónica persistente. Ya, el tema reduccionista, que la ciencia ha sido reduccionista por muchos años, y que nos ha servido, porque no, no se tira nada a la basura, esa información que vamos integrando. Ahora, el holismo, la integración, la co-creación, en este caso, en el, en el tema de la inflamación, ¿cómo te explicas? Que una persona se muere, porque trae una inflamación crónica persistente. Ya hablamos de meta-inflamación, es decir, en todos los organismos, en todos los contextos, hay una inflamación. Y quiero que me, quiero que se imaginen cómo veo mis pacientes que tienen, que me hablan, y esto lo digo porque, porque quisiera no aburrirlos. Me hablan, ahorita estoy a las nueve de la mañana, estoy consultando, y me habla una persona y me dice, doctor, a las seis de la tarde le amputan la pierna a mi mamá, ocupo que venga y la vea. Es decir, por eso es el recurso, por eso es que tengo el deber moral de que a pesar de que tengo, pues, la clínica llena de pacientes en esa situación, tengo otra vía educacional y y diciéndole casi casi saliendo a las calles a decirle a la gente, por favor, cuídate, por favor, haz caso. Entonces, eso me ha llevado a estudiar bioneuroemoción, psicoterapia humanista, nutrición, ¿para qué? Para que la persona tenga ese contexto. Ahora, en el tema de COVID, es una, no es la excepción, es un proceso inflamatorio, es un proceso inflamatorio que evidentemente las personas que más inflamación tienen, son las personas que más riesgo tienen. Entonces, esto, el COVID nos ha enseñado medicina, realmente hemos hemos reestudiado la medicina, y es un daño endotelial. Entonces, hablaba hace unos días con unos colegas que hablábamos del colesterol, por ejemplo, entonces le digo, mira, hay una palabrita que le ha hecho mucho daño y nos ha detenido la evolución de la medicina, se llama idiopático, es decir, todo que no se conoce es que es idiopático. Si no hay un tumor, si no hay una infección, o si no hay, por ejemplo, un cáncer, o es un problema vascular, vascular, tumor o cáncer, si no hay eso, entonces es idiopático. Y ese idiopático no es que sea idiopático, es que no se conoce, y es porque no se estudia ese enfoque, ese abordaje terapéutico. Entonces, aquí es muy claro que todas las enfermedades crónico-degenerativas tienen que ver con una inflamación, y todas las personas que nos están viendo, pues, hay una inflamación celular, que no se dan cuenta, que ahorita se comieron su galleta, que ahorita no hicieron ejercicio, tuve la experiencia de mi hija, tuvo un accidente, o sea, ella es sana, tuvo ocho días, evidentemente, postrada en cama, y ya con eso tenía la posibilidad, ya estaba generando una neumonía nosocomial, porque no se mueve. Entonces, es algo, son principios muy básicos, que por eso estamos estudiando la inflamación, y conclusión, ¿quién está inflamado? Un artículo del año pasado, el 50% de los humanos tiene resistencia a la insulina, tiene diabetes, o tiene prediabetes. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos años? ¿Qué nos espera? Porque aprendemos muy luego a lavarnos las manos, a poner cubrebocas, a aislar a la gente, pero la gente no sabe cómo mejorar su condición, su condición en su sistema inmunológico. Esto precisamente es lo que estamos haciendo, estamos, confluimos, conectamos con diferentes especialidades para llevar un mensaje, un mensaje no mejor, sin embargo, sí diferente. Ese es mi comentario, mi querido David. Perfecto, Jesús, un comentario y pregunta directa, respuesta directa, ¿qué porcentaje de tus pacientes tú le recomiendas Belash? Pues, cien por ciento. Sí, todos. Cien por ciento. Porque tus complicaciones es que todos. Es que todos respiran y todos tienen mitocondrias y es un punto muy clave. Cuando hay pacientes en la medicina humanista, en el contexto, ya no es lo que yo quiero y no es una imposición, es simplemente lo que desea la persona, pero mi deber es contextualizarlo, incluso que llegue al nivel que quiera llegar. Para eso estoy, para acompañarlo. Perfecto, perfecto. Gracias, Jesús, por comentarnos de forma personal, tanto tu expertise, tu visión y las herramientas donde Belash ha sido un producto importante para tratar la base de los problemas, no los problemas en particular. El doctor Ideas nos ha compartido que él no va a inventar ningún producto para algún problema en específico, pero sí tiene la tecnología y la investigación para saber cómo mi cuerpo tiene más habilidad para recuperarse. Gracias, Jesús. Doctora Luz Molina, me gustaría conocer un poco su expertise con el tema de coronavirus y quiero hacer un poquito de preámbulo porque, pues, muchas veces hay la gente habitualmente que no tiene contexto médico, pues, a veces nada más conocen el coronavirus y cúbrete y protégete, pero hay muchas complicaciones en la etapa de pospandemia o las personas que se recuperaron del COVID. Han salido artículos que una persona que ha padecido COVID, no habla de complicaciones, sino que se infectó, ya envejeció, envejeció neuronalmente diez años más. Y si ustedes, y siempre lo he dicho en las últimas semanas, amigos de Sankey Global o clientes, si ustedes le ponen coronavirus a Google o a cualquier buscador y mitocondrias, repito, si ustedes ponen coronavirus y mitocondrias, van a sorprenderse, van a sorprenderse a la cantidad de artículos que ya están mencionando, que el pronóstico, la gravedad, incluso la muerte, se depende de la buena calidad del sistema mitocondrial y que está íntimamente ligada al tema de microbiota, que bueno, es el tema que usted, doctora Luz Molina, maneja bastante y sobre todo la expresión genética humana con respecto a su nutrición. ¿Qué nos puede decir con respecto a lo que usted ha vivido en esta época de pandemia con su familia y sus pacientes con el tema coronavirus? Es una gran experiencia porque el 2020 fue para mí un año de mucho trabajo, creo que fue el año en el que más viajé, en el que más estuve expuesta porque tengo una hija que tiene 14 años, está en secundaria, entonces yo no podía moverme porque tenía que ir a dejarla y ir a recogerla. Entonces se viene la pandemia, mi hija se queda en casa y yo empiezo a viajar, estuve expuesta muchas veces y gracias a los nutracéuticos y a lo que conocí con respecto al tema de inmunomodulación por una eubiosis, que quiero explicar para la gente que no es médico, una microbiota o una flora intestinal correcta en tus intestinos, permite la estimulación de células que van a producir a nivel intestinal sustancias inflamatorias y sustancias reguladoras. Entonces, en todo lo que es tema COVID, ¿qué es lo que sucede? Que todas las personas tienen una disbiosis intestinal y esta disbiosis intestinal se manifiesta por algo que siempre hemos estado mencionando en el síndrome metabólico, que es una característica, que es la obesidad abdominal. Entonces, cuando tú ves una persona que tiene obesidad abdominal, seguramente tiene una disbiosis intestinal y esa microbiota adecuada llamada eubiosis me permite cuatro funciones que yo he catalogado como las principales, las básicas. La primera es que tenga una buena absorción, digestión, asimilación de nutrientes que me va a permitir el buen funcionamiento de mi organismo y la buena regeneración. Una segunda función es precisamente la inmunomodulación. Todas las enfermedades autoinmunes desde una rinitis, una artritis reumatoide, un lupus eritematoso, una psoriasis, tienen que ver con una disbiosis intestinal porque se están produciendo, se llaman interleuquinas inflamatorias en mayor cantidad que las reguladoras que las apagan y es lo que sucede con el COVID y por lo que se desata la tormenta de citoquinas, o sea, no es la carga viral lo que te daña los pulmones, sino la reacción excesiva, lo que hace que tengas desaturación, etcétera. La tercera función de una buena microbiota intestinal es la producción de neurotransmisores, que son las sustancias que determinan tu actividad cerebral, tu actividad mental, el que estés feliz, el que estés triste, el que seas proactivo, el que seas pasivo, el que tomes decisiones acertadas, el que el que tengas algún cuadro de depresión, todo está determinado por el tipo de microbiota intestinal y eso es algo muy valioso porque mucha gente pues acude a al psicólogo o acude a psiquiatría y les dan medicamento y eso es totalmente paliativo, nosotros podemos entrar complementando y regenerando y logrando que el cuerpo funcione mejor, pero no tiene que ver con que tengan un padecimiento que no se pueda curar porque estamos llegando directamente a la causa y estamos ayudando, yo lo comparo a un techo, cuando tú tienes un techo y tienes puntales, los medicamentos van a sostener este este techo, el techo es Belash, Cronoid, Iner, Hazaki, los nutracéuticos que trabajamos que regeneran tus tus células, que ayudan al mejor funcionamiento y el medicamento son los puntales, te vamos a sostener en lo que regeneramos. Y una cuarta función que es muy importante y que todo mundo dice es que soy diabético porque mi papá, mi abuelito era diabético, tuvo cáncer y todo lo relacionan, y hoy sabemos que solamente el 3% de las enfermedades tienen que ver con la parte genética, el 97% es contexto, entonces para mí entender que cambiar el perfil metabólico a través de los nutracéuticos, que nutracéutico quiere decir nutriente con calidad farmacéutica, que tiene protocolos de investigación, que es algo que los médicos valoramos mucho, porque quiere decir que se hicieron estudios en donde se demostró que no era un efecto placebo, sino que era un efecto real. Entonces, el que nosotros podamos trabajar con ese cambio en el perfil metabólico, que te va a ser más inteligente, que te va a ser inmune, que te va a ser incluso, hablaba el doctor Belli de Deas, de la producción de péptidos antimicrobianos, que es parte de la inmunidad innata de tu cuerpo, que tienes en la piel, que tienes en todos los epitelios, y que van a evitar que entre el COVID a tu cuerpo, pues es muy importante. Entonces, todo el tema pandemia, tanto mi equipo, que está tanto en urgencias médicas, como al frente de unidades de medicina familiar, de clínicas particulares, pues fueron megadosis. Por aquí veíamos a un paciente y por aquí, pues era la administración, porque sabías que tu perfil metabólico dependía de la regulación del sistema inmune, y dependía el que se identificara como un virus pequeñito y no la destrucción alveolar. Fue un año de bastante trabajo, lo sigue siendo este tercer pico con una pandemia. Yo soy de Puebla, de la Sierra Norte del Estado de Puebla, entonces llegaron a mí las noticias de que en la sierra estaban los hospitales al ciento treinta por ciento de su capacidad. Entonces empezamos a bombardear con pláticas, con pláticas, con pláticas, para evitar que la gente llegue a ese punto del tubo, o sea, de que lleguen a ser intubados, porque prácticamente el que tenga una saturación de cuarenta, sesenta por ciento, pues ya es algo que lo va a llevar a un deceso, a quedar con una mala función. Entonces ha sido muy, muy importante el poder tener una herramienta como estas, porque además soy médico alópata, y entonces el ajustar tanto los tratamientos alópatas, más lo que trabajamos que son nutracéuticos y que en ningún momento chocan, al contrario, hacemos que funcione mejor el organismo y que responda mejor a los medicamentos, eso ha sido extraordinario, porque nos ha permitido salvar muchas vidas y sobre todo mantener vivos a los peores pacientes que somos los médicos, porque somos los que amamos el estrés, los que amamos trabajar, y los que por falta de información comemos pizza, en las guardias, pastelillos, los castigos, ya sabemos, ¿no? Todo este tema de internado, residencia, etcétera. Entonces, pues bueno, ha sido una gran oportunidad de transformar vidas y el hecho también de poder trabajar a través de redes sociales. La semana pasada estuve monitoreando alrededor de veinte pacientes diarios con COVID, dando indicaciones, fue una semana, tres semanas bastante pesadas, pero bueno, es asegurar que un paciente esté vivo, es asegurar que un paciente se regenere post-COVID y que vuelva a ser más funcional, que sea funcional o que sea más funcional después de COVID, de lo que era. Ok, doctora, gracias por comentarnos y pregunta también directa cuántas, qué porcentaje de pacientes de su influencia médica usted recomienda el producto de Bellash. Cien de cien, doctor. Ok, o sea, también cien de cien y ojalá que lo compren, ojalá que hagan caso, porque también hemos visto que hay pacientes que no, también no quieren o incluso no pueden y también si no pueden comprarlo por el costo, que no es elevado, pero es adecuado, también lo hemos podido ayudar. Gracias, doctora Luz Molina, pues ya lo comentó el doctor Jesús Labrada, no importa el bicho, lo importante es en dónde llega ese bicho. Y también lo que estamos hablando también con la doctora Luz Molina, pues es que lo más importante es tener un arsenal completo de apoyo, porque si vamos a la guerra, que es a una pandemia, pues no vayas con una resortera o no vayas con una pistolita, pues ve con lo mejor que puedas y es ahí donde los productos de Sanky, pues es una herramienta más, no es la única herramienta, no es la mejor herramienta o simplemente no podemos tratar, si cualquier paciente, cualquier ser humano que crea, que solamente comiendo bien, o solamente haciendo ejercicio, o solamente tomando medicamento, va a tener mejor salud, no. Por eso somos médicos integrales, educamos a que entiendan en que hay que integrar muchas estrategias, muchas herramientas, por supuesto, ahí entra el producto de Sanky, que es Belash como principal y prioritario. Gracias, doctora Luz, por sus comentarios. Doctor William Rosero, ¿qué nos puede comentar de su experiencia, aparte del caso muy personal de su mamá, pues de su hija, de sus pacientes, hemos tenido, lo digo abiertamente, hemos tenido colegas también con coronavirus y complicaciones, que afortunadamente se han recuperado de forma, pues, satisfactoria, de una forma más rápida, y por eso quiero ser muy claro en este comentario, no es que si tú tomas el Belash, no es que no te vaya a dar coronavirus, simplemente tienes más herramientas, que ojalá que lo puedas manejar de forma más rápida, y que si te da, que no te dé tan grave, y si te da grave, pues ojalá que tengas un capital de salud de reserva, para que entonces tu cuerpo pueda tener mayor habilidad. Y con esto quiero hacer ese comentario, doctor William Rosero, porque, pues, usted maneja perfectamente lo que es la medicina integral, donde influye las emociones, sentimientos, la calidad de vida, el entorno, alimentación, y cuéntenos su experiencia, porque Sanky sumó a su arsenal terapéutico. Por supuesto, gracias, doctor. Igual, sigo compartiendo la experiencia personal. Ya el doctor Jesús Labrada mencionó esto que me parece crucial, trascendental, de lo que Claude Bernard alguna vez dijo. Realmente, el terreno lo es todo. Desde esa perspectiva en medicina integrativa, siempre procuramos trabajar el terreno, y el terreno es toda la unidad biopsicosocial que somos los seres humanos. Desde aquí, pues, está lo nutricional, lo actitudinal, todo lo que se requiere realmente a la hora de atender a una persona, porque cada persona tiene una historia, y esa historia implica conflictos, dolores, traumas, muchas cosas que van mermando ese terreno. Yo hablo de una manera muy gráfica, muy sencilla. Es como cuando una persona va manejando un vehículo sobre un terreno agreste, y otra persona va manejando sobre ese mismo vehículo, sobre otro vehículo, y sobre el terreno agreste. El uno va disfrutando, el otro va desesperado. La diferencia es que el que va disfrutando el camino, el vehículo tiene amortiguadores. Así como un carro tiene amortiguadores, también los edificios, las casas tienen amortiguadores. En función de los amortiguadores, de los cimientos que tenga una construcción, va a ser la resistencia ante las adversidades climáticas. Entonces, ¿cuáles son los nuestros amortiguadores? La mitocondria, la microbiota intestinal, el sistema inmunológico. Entonces, me complace decir, por ejemplo, que mi primera experiencia entrando en materia con el COVID, fue a nivel, digamos, íntimo, en el mes de noviembre del año pasado, ya comenzando diciembre, fue con mis hijos. Compartiendo aquí con ellos, les dio el COVID, bueno, unos sintomitas, pues cualquier gripecita es COVID, hasta que no se demuestre lo contrario, eso fue una de las enseñanzas de esta pandemia. Entonces, comenzamos por mi hija Isamar, sintomitas de gripecita, pues hay que hacerse el examen. Salió positivo. Los síntomas le duraron un día y medio, y la verdad fue así, y salió positivo el examen. A los 3-4 días, mi hijo salió positivo, ¿correcto? Y a los otros 3-4 días, mi hija también salió positiva, es decir, los 3, ¿cierto? Pero con síntomas tremendamente leves. ¿Qué pasó? Que dijimos, pues, estamos conviviendo en un apartamento relativamente pequeño, pues no, aquí, aquí dentro del apartamento, pues no vamos a andar nosotros con el tapabocas, y no vamos a hacer aislamiento. Es más, antes de que se manifestaran los primeros síntomas en ello, pues veíamos películas, estábamos en el confinamiento, y todos hasta recostados en la misma cama. Entonces, se supone, por obvias razones, que papá y mamá también ya están positivos, y por supuesto, estábamos sin síntomas, mamá y papá se hicieron la prueba, y salimos negativos. Y salimos negativos en esa primera experiencia, no pasó a mayores, y obviamente, siempre recomendando la tecnología de Sanky con Velas, y a propósito, salud. Y entonces, con mucha confianza en recomendar a nivel preventivo, que ojalá todo el mundo pudiera tomar, porque obvio, la consigna es que si no nos da, algún rato nos va a dar el tema del COVID, pero la idea es minimizar el riesgo, minimizar las complicaciones, y facilitar también la recuperación en caso de que dé el COVID. Hoy por hoy, también los invito a las personas a googlear, busquen cerebro pandémico. Es un concepto muy interesante de cómo personas que han tenido el COVID, o familiares que han tenido el COVID, se ha hecho resonancias, y el cerebro está mermado en su capacidad cognitiva, la disminución de la masa cerebral ha disminuido en el post-COVID. Fenómenos que, inclusive, llevan a situaciones de consultas frecuentes a nivel psiquiátrico, no es porque la persona tiene incapacidad o dificultad para gestionar sus emociones, sino que el virus directamente ataca sobre las neuronas. Hace un par de meses, a raíz de la situación de mi madre, que tuvimos que ver, ayudarla, acompañarla en el hospital, pues pescamos el COVID, tanto mi esposa como yo. Y fue interesante porque los síntomas, sí nos dio síntomas, pero fueron tremendamente leves. Me duró a mí diez días, pero no pasó el síntoma a mayores, o sea, no tuve tos, no tuve fiebre, tuve febrícula, me daba un ligero decaimiento, jamás se me quitó el apetito, correcto, jamás se me quitó mi sueño y pude sobrellevar. Curiosamente, en esta oportunidad, mi hijo que había compartido conmigo, pues era obvio, con mi sobrino, que también estaban compartiendo conmigo, también fueran positivos y a ellos no les dio ningún síntoma de COVID. Entonces, fíjate cómo es de interesante eso. Y en todo este tiempo, pues hemos recomendado el producto de la sobre todo, pero obviamente, enmarcado en una dinámica integral, correcto, lo hemos recomendado, antes de que me haga la pregunta, al 101% de los pacientes, porque es que también recomendamos a los pacientes, a los familiares y también a las mascoticas que también se pueden beneficiar del COVID, del VELAS, ¿ya es cierto? Hemos ayudado a que la gente se recupere más rápido. Tengo un colega, por ejemplo, que le dio, estuvo, estuvo hace unos meses en cuidados intensivos y en él, se le había dicho que iba a tener fibrosis pulmonar y eso implicaba el riesgo elevado de tener que utilizar oxígeno por el resto de su vida y le dimos unas dosis altas de VELAS, dosis altas, son seis horas al día, por un X periodo de tiempo y rápidamente recuperó su función pulmonar y ya no necesita el oxígeno. Entonces, desde esa perspectiva, una experiencia tremendamente positiva, recomendando VELAS y sí o sí, el cambio, la transformación en los hábitos de vida, es fundamental. Gracias, gracias, doctor Wilhelm Rosero, por sus puntuales, enfáticos comentarios y ya por contestar la próxima pregunta que le iba a hacer y que ya la sumó con el 101% de los pacientes y familiares y personas de influencia, le recomienda el VELAS. Hemos escuchado, amigos, grandes comentarios de médicos con conocimiento, con médicos ampliados en la visión, con información innovadora, información nueva, utilizando el producto de VELAS como recurso importante para nuestro arsenal terapéutico en nuestros pacientes y que se ha acentuado con el tema de pandemia. Hemos estado escuchando en toda esta etapa de pandemia, pues, infecciones, vacunas, que cuándo se va a acabar, que resistencia a las vacunas, reacciones a las vacunas, y bueno, todo el tema ha sido algo complicado y nunca se ha hablado, la doctora Luz lo comentó, nunca se ha hablado y es la parte más importante porque las noticias, el gremio médico no da a conocer que el 70% de tu fuerza inmunológica, el 70% de tu madurez inmunológica se origina en tus intestinos y no en los intestinos, sino en la flora bacteriana que está en los intestinos. Y entonces, no nada más le apostemos a una vacuna, no nada más le apostemos también a un medicamento que se está autorizando y que no han salido tratamientos, sino el que tú tengas una mejor habilidad y mayor recursos en tu sistema inmunológico está dentro de ti, que ojalá que tengas una eubiosis, como bien lo dijo la doctora Luz Molina, teniendo esa eubiosis tienes una menor inflamación crónica, tener una menor inflamación crónica aunado a hábitos más adecuados de estilo de vida saludables, tienes mayor recurso para afrontar cualquier tipo de enfermedad y en el caso en particular pandemia. Así que ese es el enfoque del doctor Villi de Deas con este producto que personas que están conectadas no estamos hablando de probióticos, no estamos hablando de prebióticos, no estamos hablando de simbióticos, no estamos hablando de vitaminas, ni minerales, ni extracto de plantas. Este producto Belash que viene en este sobrecito es un polvo que contiene metabolitos, que es lo posterior a una fermentación de varios ingredientes activos 100% naturales y aquí viene el dato más importante, el doctor Villi de Deas tiene patentada la flora bacteriana, el metabolismo y los metabolitos de los longevos japoneses saludables y por eso tiene diferentes plataformas de investigación donde Sanky Global nació para traer esos productos desde el 2010 a Latinoamérica y con la expansión que ya he estado mencionando en los diferentes países y este producto es grado farmacéutico, este producto tiene estudios clínicos que se disminuye la inflamación crónica medida en los pacientes a los 30 y a los 90 días que han ingerido el producto. Los productos tienen estudios científicos de mejora de la función mitocondrial, tiene estudios clínicos de mejora de la flora bacteriana, si no sabían hay una bacteria que se liga directamente con la longevidad, se llama Acermansia muscinifila y los estudios nuevos indican que no necesitas tomar esa bacteria porque no es tan estable y no hay ninguna empresa que te pueda vender ese ese esa bacteria que se mantenga viva y que siga viva en tu cuerpo. Lo nuevo es que consumas metabolitos, que es la consecuencia, es el ecosistema, es todos los factores para que tu intestino esté saludable y que ahí se desarrolle la bacteria Acermansia muscinifila y con otros tipos de factores que modulan la inflamación, modulan tu expresión genética y que modulan todo lo que tiene que ver el estrés oxidativo sin estar viendo solamente la antioxidación. Así que ha sido un placer estar aquí conectados con ustedes, me gustaría en este orden doctor Jesús Labrada, doctora Luz Molina, doctor William Rosero, un mensaje para las personas que nos están escuchando y el mensaje pues desde por supuesto postura médica y qué comentario le darían así enfáticamente a las personas que quizá no han tomado este producto. Bueno, pues el primer comentario que yo les quisiera decir, ¿Cuál será la mejor vacuna? Y para esto hay un comentario antes de esa pregunta. ¿Qué vacuna? ¿Qué vacuna será la mejor? Yo me pregunto, ¿Cuál será la mejor? ¿Cuál será la mejor? Pues estar mejor tú, porque cualquier vacuna es buena para una persona que está desinflamada. Y cualquier vacuna puede ser mala para una persona que no está saludable. Y me remonto a esta frase, con esto quiero cerrar, porque hay una frase, hay una, no sé, un dicho popular que dice, lo que se da para todo no sirve para nada. Eso lo rompe, esa creencia popular la rompe completamente. ¿Por qué? Porque no son para las enfermedades. Y quiero puntualizar para todas las personas que nos ven, que cada cuarenta segundos una persona muere de, le da un infarto cada cuarenta segundos, repito, se han muerto dos millones y medio de personas por COVID en casi dos años. En el mismo tiempo, van arriba de veinticinco millones por enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿Cuál será la mejor? ¿Cuál será la pandemia más brutal? Así es. Voy a explicar esto muy contundente porque no me gusta, o sea, el pensamiento lineal reduccionista, a veces no nos funciona. Alguien se le ocurrió decir que el colesterol había bueno y había malo. Alguien. ¿Y por qué se le ocurrió decir que el colesterol bueno y el colesterol malo? Porque agarraban a las personas que se infartaban, le abrían la arteria, entonces, si esta persona está gordita y la arteria tiene grasa, acabamos con esto, pues el problema es la grasa, ¿No? Pero no es así. Voy a poner un ejemplo que ayer comentaba con unas personas de Perú. Imaginemos que vamos a hacer un estudio de accidentes y ese estudio de accidentes, cada vez que vemos un accidente, tomamos una foto, cada vez que vemos un accidente, tomamos una foto, y hay dos carros, una ambulancia, dos carros, una ambulancia, dos carros, una ambulancia. Y lo primero que vas a decir, las ambulancias provocan accidentes. Las ambulancias vienen siendo las lipoproteínas a las cuales les llaman colesterol malo, simplemente es un carrito, porque el colesterol no es hidrosoluble, tiene que montarse en una proteína, en un carrito, llamada ambulancia, y entonces, cuando hay un proceso inflamatorio en las arterias, en las carreteras, pues evidentemente, las ambulancias van a ir a ayudar lo que se está lastimando. Entonces, este concepto médico es evitar que se lastimen esas carreteras para que no anden haciendo un trabajo las ambulancias. Espero que haya quedado un poco claro, me esfuerzo mucho por explicar todo esto, porque me queda muy claro que evidentemente un colesterol muy alto va a causar algún problema, pero el problema no es el colesterol, el problema es la inflamación crónica persistente, y eso nos lleva a la primera causa de muerte. Entonces, ¿cuántas personas se han infartado? Trescientas, de doscientas a trescientas piernas, cada día se amputan en tan solo en el Seguro Social en México. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiere ser parte de la estadística o definitivamente decir, bueno, yo decido, yo quiero estar mejor? Cuando una persona quiere estar o no quiere, simplemente su contexto de vida no nos da, pues hasta lo acompañamos en su sufrimiento. Ojo con lo que estoy diciendo, porque eso, el mensaje viene desde el amor o viene desde desde el miedo, prácticamente. Entonces, si el mensaje es desde el amor, también respeto que te hagas daño, también te quiero y te amo, porque tú decides deslivir tu vida. Este es mi comentario, muchísimas gracias, excelentes panelistas, honrado de estar aquí con mi maestro, el doctor Alcántar, mi maestro, el doctor Willem, y por supuesto la doctora, que fue mi maestra a esta clase, que nos dio una conferencia, una plática, unos comentarios magistrales. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Jesús Labrada, y bueno, pues entendemos que tratando la inflamación crónica, mejora la microcirculación, y esa es tu área, y por eso ha sido el producto de Sanky, de Lash, y principalmente una estrategia importante para mejorar la clavidad de tus pacientes. Gracias, doctor Jesús Labrada, un abrazo, como siempre, hermano. Doctora Luz, ¿qué comentario final nos quiere compartir para que las personas que nos están escuchando ratifiquen que hay mucho más en el arsenal de salud que solamente un medicamento, sino una educación, productos innovadores, y de eso usted conoce bastante. Gracias, doc, y pues bueno, al comentario del doctor Jesús Labrada, pues de extraordinarios maestros, pues aquí hay una alumna. Gracias a ustedes, es un honor. Tengo tres puntos importantes que creo que son dignos de mencionar, lo que nos hace distintos a cualquier otra fórmula, a cualquier otro medicamento, es el sistema de liberación avanzado, que permite la llegada a la doble membrana mitocondrial, y el objetivo del virus es la mitocondria, por eso la coagulopatía, por eso la neumonitis química, por eso todo lo que sucede en el proceso de COVID. Entonces, el efecto que estamos teniendo es dado a esta tecnología y a esta nanopartícula. El segundo comentario es que trabajamos con algo que se llama psico-neuroendocrino-inmunología, o sea, todas tus células, las del sistema inmune, las neuronas, las glándulas, están conectadas, tienen receptores para neurotransmisores, tienen receptores para interleuquinas, y eso hace que hasta un apapacho, cuando el paciente está enfermo, en lugar de que lo repelas porque está convalesciente, porque no te le quieres acercar, el paciente se muere de miedo, y pues en lugar de mejorar, su salud empeora y cada vez se va deteriorando. Entonces, esa parte emocional que trabajan el doctor Jesús Labrada y el doctor William Rosero, pues es muy importante dentro de todo este tema de la pandemia y el ajuste de los nutricéuticos para lograr un objetivo. Y el tercer punto, obviamente, es el establecer hábitos, y hay un libro que leí hace mucho cuando estudiaba la carrera, que es el vendedor más grande del mundo, de Ock Mandino, y hay una frase que me gusta mucho, que dice, si vas a ser esclavo de los hábitos, hazte esclavo de los hábitos buenos, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos buenos son esos? Entonces, pues, ejercicio, buena alimentación, estar siempre leyendo, siempre alimentando, cuidando tus puertas de entrada, porque a través de tus sentidos entra información, entra todo lo que eres, y esa es la parte epigenética, que a tu contexto modifica tu expresión génica, tu fisionomía, la forma como vives y los resultados que tienes. Entonces, la tarea de hoy es establece esos hábitos buenos que te lleven a tener un gran resultado en todos los ámbitos, profesional, físico, de familia, etcétera, una rueda de vida que te permita prosperidad y abundancia, y que te deje cumplir ese propósito y esa misión de vida que tanto hablamos en Sanji. Eso sería todo. Gracias, doctora Luz, un placer escuchar esas palabras y ese énfasis que siempre comparte, y bueno, este es un buen hábito, tomar el producto de Belash, y saludos nuevamente a todos. Así que bueno, yo siempre he dicho, los productos de esta categoría protegen más al que no se protege, o al que no se cuida. Entonces, pues es un recurso que podemos estar utilizando, y bueno, reitero, no es un producto milagroso, no es que no te vayas a enfermar, simplemente es tener mayor habilidad. Gracias, doctora Luz, por compartir esto. Doctor William Rosero, ¿qué último comentario nos puede hacer a nuestros invitados, que por supuesto se mantuvieron más de ochocientas personas conectadas aquí? Y saludos nuevamente allá a la ciudad de Cali, a toda su familia, desde Colombia. Un abrazo. ¿Qué último comentario, doctor William Rosero, tiene? Unos puntos muy interesantes. Gracias, doctora Luz, por recordarme. Ese primer gran hábito, ese primer pergamino que se recomendaba, ser esclavo de los buenos hábitos, y por supuesto, el segundo pergamino también, que es saludar cada día con amor en nuestro corazón. Y eso no son palabras de cajón, como para adornar la charla, sino que realmente debemos vivir desde el amor con el amor. Y finalmente, un par de puntos muy específicos, a propósito de las vacunas, hay un concepto que me encanta, yo doy unas charlas que se llama La vacuna eres tú, justamente, y se me ocurrió un concepto maravilloso, a propósito de que hay inteligencia emocional, inteligencia financiera, pues el tema es tener inmunointeligencia, activar la inmunointeligencia, y esto se reduce a cuatro elementos muy básicos, la alimentación, el ejercicio, el sueño y el descanso, y la gestión de las emociones, generar estrategias para ser más felices. Me encantan estas dos frases. La salud no lo es todo en la vida, pero sin salud todo es nada. Y esta otra, si no estamos siendo felices en este mundo, ¿para qué mundo lo estamos reservando? Entonces, ¿para qué aplazamos la posibilidad de ser felices? A manera de anegro, ayer en un grupo de médicos, acá en Colombia, un grupo que hay en Facebook, alguien exponía una situación muy particular, se sentía frustrado, pregunta o expone una colega de cuán frecuente es que la familia no le haga caso a las indicaciones del médico. Por ejemplo, le recomienda algo a papá, le recomienda a mamá, y resulta que papá y mamá o los hermanos se van a consultar a otras personas, muchas veces no médicos. Y la ilustración tan grande de cuántos profesionales de la salud viven eso. Yo me identifico, yo me identifico con eso. Yo pensé y dije, ese no es mi caso. Mi familia a mí me copia. Realmente, los que no me copian son los pacientes. Pero ¿a dónde quiero llegar? Porque es que es muy frecuente que uno le recomiende a la persona, por ejemplo, que deje el azúcar, que haga ejercicio, y la gente no lo hace. La gente no lo hace. Cuán importante es entonces ser incisivos en la generación de conciencia. Y fíjate, hasta para eso, la novedad que yo tengo recientemente investigaciones, mira, cómo los microbios nos están gobernando. Por ejemplo, hay unos hongos metidos en la microbiota intestinal que hacen que la persona piense de manera diferente. Cuán importante es entonces ayudar a reducir lo que más podamos, la acción, el impacto de esos hongos, de esos microbios, para pensar mejor. A nivel productivo, si estamos saludables, pues vamos a ser más productivos, si estamos saludables, vamos a ser más felices. Y por supuesto, vamos a generar esa conciencia a la que todos queremos llegar para participar de un mundo ideal al que todos queremos pertenecer. Muchas gracias. Gracias, doctor William Rosero, por esta información y gracias a todos. Bueno, pues, amigos que están escuchando, busca el producto Belash a través de la persona que te recomendó con un distribuidor de Sanky Global. Evita hacer compras por internet porque te puede llevar muchas sorpresas. Hoy estás aquí conectado a través de un distribuidor. Pide la información de cómo comprar el producto, cómo puedes tener un mejor precio y bueno, el distribuidor de Sanky Global puede apoyarte en ese proceso. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a Sanky Global por permitirnos esta charla, este intercambio de visión médica, de aporte médico, dando validez al uso del producto Belash en múltiples circunstancias y con mayor énfasis ahorita en el tema de pandemia coronavirus. Gracias a todos. Reitero, contacta a la persona que te invitó a escuchar esta presentación, esta información, para que tú puedas acceder a comprar ese producto a un precio conveniente. Un abrazo a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!